Le comento que el primer foro internacional de inversiones 2017 fue inaugurado por el presidente salvadoreño, evento que reúne a cientos de potenciales inversionistas de diferentes países del mundo. Más de 550 personas de más de 30 países del mundo se encuentran en el Foro Internacional de Inversiones 2017, un espacio que busca atraer capital extranjero para continuar dinamizando la economía de El Salvador. Pues hemos visto un gran interés por el país, muchos de ellos me dicen que estamos fascinados, no nos imaginábamos que este país presentara tales oportunidades, es un país lindo, un país atractivo, es un país muy moderno, con unas infraestructuras de carreteras excelentes, con un aeropuerto de primer nivel, hoteles de primera clase, que son un potencial importante para incrementar la inversión extranjera en El Salvador. En el evento también participan representantes diplomáticos de Misiones Internacionales y la Banca Multilateral, quienes ven en El Salvador un lugar estratégico para invertir. Un foro en el que se espera que otros países vean el potencial del país como receptor de inversión extranjera directa, para que tengamos la oportunidad de conocer proyectos específicos de inversión en infraestructura, turismo, energía, entre otros. La inversión, la exportación y por supuesto el turismo, el turismo ya tiene experiencia, ya vamos adelante y espero que recojan los exportadores, el sector privado, un gran esfuerzo para que todas las cajas que vayan a Centroamérica, Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, Australia, lleven la marca país. El Salvador se encuentra en el corazón de las Américas, por lo que se coloca en un punto geográficamente estratégico para las exportaciones, así también cuenta con un capital humano altamente productivo. Otro ejemplo de transformaciones para traer la inversión es el proyecto de reformas a la ley especial de asocios públicos privados, que busca hacer más expeditas las aprobaciones legislativas en cuanto a los proyectos de APP, respetando lo que la Constitución manda. La infraestructura logística es altamente competitiva y leyes que permiten la seguridad jurídica, al tiempo que el mandatario salvadoreño garantizó el respeto a las inversiones privadas y el respaldo del gobierno. Como gobierno de la República reafirmamos nuestro compromiso con el sector empresarial y los inversionistas que ponen sus ojos en nuestro país. Tienen ustedes nuestra mano extendida en todo momento para trabajar en conjunto. Ante todo, recalco que nuestro gobierno tiene reglas clares y garantiza la seguridad jurídica de las inversiones. Como antesala a la inauguración del foro, El Salvador presentó la marca país, que muestra un El Salvador grande como su gente.